¿Cómo nos damos cuenta, José Ramón, de que, bueno, cualquier de estos centros puede presentar ácaros, pulgón y hongos? ¿Qué aspecto presenta la planta por tener esas enfermedades? Sí, sí, sé a lo que te refieres. Claro, el ácaro es fácil de distinguir porque es muy minúsculo, es más pequeño que la punta de un alfiler, pero cuando está le da una tonalidad a la hoja muy amarillenta, como pulburienta, y si te fijas bien, o tuviéramos, por ejemplo, un cuenta hilo, pero vamos, a simple vista los ves de correr por encima de la hoja, ¿no? Fundamentalmente, la amarillez pulvorienta que aparece en la hoja de las plantas de interior suele ser problemas por ácaros, ¿no? Entonces, ese lo ves fácilmente, los hongos es porque empiezan manchas, fundamentalmente manchas en el limbo de la hoja, en la parte grande de la hoja, y después pulgón, la gente está bastante acostumbrada a saber lo que es pulgón, ¿no? El pulgón puede ser negro, verdoso, pero ese sí se ve porque es más grande que una cabeza de alfiler, ¿no? Entonces, de los tres, el más complicado, sin duda ninguna, es hongos, porque puede haber una gama de hongos impresionante que le ataca a la raíz de la planta, ¿no? Pero en ese caso, lo que hace falta es usar fungicidas de amplio espectro, y ojalá que nunca llegue a ese punto, ¿no? Porque si hay que utilizar fungicidas de amplio espectro, significa que el ataque es grande, y en ese caso, pues, nuestro centro corre peligro. En cualquier caso, siempre hay solución para estas plagas y enfermedades, y, bueno, también hay tratamientos especiales, remedios... Y lo suyo es tener siempre nuestros botecillos por allí, pequeñitos, productos para jardinería exterior doméstica, el GED famoso, que de forma preventiva hace que allí no se acerque nadie, ¿no? Que si ustedes no saben qué fungicida, pues, ponerle cuando presenta alguna de estas enfermedades, solo tienen que venir al vivero, y tanto José Ramón como su equipo especializado se lo contará, ¿verdad? Exactamente, sin problema ninguno. Eso ya la gente, pues, conoce, de que aquí ese asegramiento, pues, se da, y lo que hace falta muchas veces es constancia, y no con un solo tratamiento vamos a erradicar una plaga, ¿no? Eso también es ya por todos conocido. Si el ataque es severo, pues, tendremos que hacer uso de todos los plantamientos de materias activas, ¿no? Bueno, pues, hoy hemos hablado de centros para interior, y fíjense que dos centros tan bonitos para cualquier lugar de la casa. Y han quedado preciosos, José Ramón. Claro, claro. Bueno, pues, es una idea, ¿no? Después la gente, pues, puede tener... Y, de hecho, pues, aquí hay una de las chicas que tiene mucho arte para estas cosas, y pueden mezclar distintas plantas con una idea totalmente distinta a la que yo ofrecio. O tenemos muchas más, ¿eh? En la mesa hemos elegido algunas. No hemos utilizado las bromelias, por ejemplo. Pero hay muchas. Nosotros hicimos centros con bromelias, que, por cierto, les haría un novio y no queríamos desprendernos porque queríamos ofrecérselo a nuestros televidentes y no pudimos, ¿no? Porque ya comentamos, Bifita, el juego que nos dan. Esta planta la atamos directamente a un centro y ahí, pues, se ha desarrollado. La gente eso, pues, le gusta y se lo llevaron, ¿no? Y la planta de Bifita ofrece una alternativa distinta a la que hoy hemos propuesto aquí, ¿no? Y también bastante interesante en cuanto a composición, ¿no? José Ramón, muchísimas gracias. Un martes más, ¿eh? Nos vemos la semana que viene por aquí. Nos vemos el martes que viene aquí en Flores y Plantas.